En momentos que son un poquito convulsos, yo creo que lo mejor que hay es que coja el equipo una persona que convive con ellos. Y yo creo que el más acertado en esta ocasión es por la cercanía que tiene con los jugadores y por la forma de ser que él tiene, que es bueno para apagar el fuego y calmarlo. Tenemos mucho mejor equipo para la situación en que estamos. Es cuestión de gestionar el grupo y reforzar a veces esos pequeños bajones que tenemos. El vestuario va a estar unido con él porque en esas cuatro jornadas siempre cuando hay un cambio de entrenador el vestuario se se renueva y todos tienen ganas de aportar su granito de arena porque ven posibilidades de que pueden jugar y pueden ser seguro que ahora necesitan más que nunca estar cerca de ellos porque yo creo que es un bien para todos que el Valencia se une y vaya bien. A veces nos hemos reunido y todo, la predisposición que han tenido ellos ha sido siempre importante y el compromiso que demuestran cada partido. A veces las cosas no salen como uno quiere y parece que no lleguen a ese rendimiento. Yo que he tenido la ocasión y he sido partícipe de este equipo, he jugado durante ocho temporadas aquí, ha habido momentos así complicados y desde dentro del campo lo que el jugador quiere es ver ese apoyo. Pienso que ganando el próximo partido que es el más importante porque es el que antes nos llega, nos puede dar una tranquilidad de cara a los restos que hay, que es una situación que quedan cuatro partidos aún. Hay tiempo para acabar estos cuatro partidos en una posición mucho más cómoda.